Aquí tenéis policía también. Pero bueno, aquí con los majos que sois todos ahora monitores de colegio o alguna cosa. Para que los youtubers nos hagan daño, vamos a acolchar las calles o yo qué sé qué hará. ¿Hay algún policía aquí hoy? Tiene voz de agente, ¿verdad? ¿Eso o esta te resaca? Una de las dos. ¿Sabe usted por qué lo he controlado? ¿Qué? Mola, ¿eh? Porque no te quieren hacer spoilers desde el principio. Van jugando con la información. ¿Por qué preguntáis lo que sabe usted por quién le he parado? ¿Es como que lo dan puntos luego o...? A ver si es consciente de la infracción o no. ¿Y qué cambia eso en la multa? Es un fetiche, ¿verdad? Nada, pero bueno. Para darte un gustito, tú, ¿verdad? ¿Hay algún barrio peligroso en Andorra? En plan, aquí están los de menos de 100.000 seguidores, ¡cuidao!